Bueno, ha sido un proceso largo, intenso, un proceso que partió por allá por el mes de agosto a propósito de una petición expresa que nos hicieron los alcaldes y las alcaldesas de la región de poder paliar el déficit hídrico mediante la adquisición de camiones de aljibes municipales. Fue así como con los equipos del gobierno regional elaboramos un proyecto para adquirir 52 camiones de aljibes, para distribuir prácticamente en todas las comunas de la región con un algoritmo de 3, 2, 1 y la cantidad de camiones de aljibes depende de la densidad poblacional, de la adquisición previa de camiones de aljibes, etc. Nosotros entendemos que esta no es la solución estructural por la cual hemos luchado tanto tiempo como Moatima, del cual soy uno de sus fundadores y además vocero nacional todavía del movimiento de defensa por el acceso al agua, la tierra y la protección del medio ambiente. Sin embargo, sí sabemos que esto es un paliativo, un paliativo tremendamente importante y significativo cuando hoy día no hay cómo llegar con agua a las comunas, a los territorios que están más alejados, particularmente a los sectores rurales, de zonas aisladas en especial. Y hoy día el proyecto se materializa y comenzamos particularmente en la provincia de Petorca y no podíamos partir de ningún otro lugar puesto que la provincia de Petorca por mucho tiempo el epicentro nacional de la violación del derecho humano al agua, el epicentro nacional del despojo del agua, el epicentro nacional también de cómo un puñado de mujeres y hombres de este territorio se pusieron de pie para referenciar la importancia que tiene terminar con el negocio del agua, terminar con su privatización y mercantilización y por tanto estamos contentos conforme de lo que hemos realizado hasta este minuto y es muy simbólico el hecho de que hayamos partido por Petorca, que hayamos estado junto al alcalde Ignacio Villalobos, junto a los dirigentes sociales, el cuerpo concejales, porque eso es tremendamente significativo y es tremendamente significativo también para nosotros como gobierno regional, para el conjunto de las consejeras y los consejeros regionales y también para el conjunto de los compañeros y compañeras que me acompañan. Estamos muy contentos dado que el día de hoy nuestro gobernador ha cumplido su palabra de llegar con dos camiones al JIP para reforzar la dotación de móviles que tenemos hoy día para abastecer de agua a las localidades rurales de nuestra comuna. Hay que poner sobre la centralidad que nuestra comuna ha sido la más afectada en estos últimos años con respecto a la sequía y el desabastecimiento de agua. Tenemos colegios hoy día con problemas hídricos, tenemos estaciones médicos rurales, secos, consultorios, donde el recurso municipal ha sido precarizado, hemos ido agudizando también la pobreza del recurso municipal y estamos muy contentos porque esto viene en realidad a poder darnos una esperanza, una vuelta a poder repensar cómo hoy día podemos estar sobreviviendo en este territorio. Hay muchos compromisos en los cuales nosotros tenemos sueños y anhelos. Hemos conversado con los equipos técnicos de nuestro gobernador, un gran amigo, un gran aliado siempre, donde hemos visibilizado proyectos a largo y corto plazo. En el corto plazo, sin duda, tenemos estos camiones que nos van a servir bastante porque no solamente tenemos el problema de abastecimiento a través del decreto supremo o la Corte Suprema de los 100 litros por persona, valga la redundancia, sino más bien tenemos que defender el identitario territorial. Nuestra gente hoy día tiene costumbres distintas a la urbe, los sectores rurales, nuestra gente tiene derecho al ganado, tiene derecho a tener aves de corral, que son sustento de alimento, de economía circular dentro de su familia y eso nosotros lo hemos puesto en la discusión. Y gracias a eso también vamos a poder llegar en ayuda a esa familia, o llegar en ayuda a sus animales, para defender su identitario territorial, su identidad rural, y eso para mí es fundamental, porque creemos que es la forma en la cual esta gobernación tiene que moverse en el territorio, tiene que moverse escuchando las voces invisibilizadas por este sistema de vulneración de derechos. Nosotros hemos puesto en la discusión a las autoridades mayores que necesitamos tener certeza en el futuro de poder tener agua para nuestros territorios, nuestros niños, niñas, hombres y mujeres y adultos mayores. Yo justo vine aquí al hospital hoy día y me tercié con el camión que venía a dejarlo acá, está muy lindo para poder tener agua para arriba, porque yo tengo animalito también, y ahí estamos, a ver si la agüita que nos llegue allá. ¿Cómo ha vivido la situación? Muy mala, muy fea, mala, 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 porque yo tengo agua, pero se está secándose la vertiente arriba ya, ese es para regalar palfitas, para las cabritas, pero lo van a dejar agua en el camión para arriba, dos veces a la semana lo van a dejar. Viene de la gobernación a dejar también, pero es poca el agua que necesitamos para beber más, porque el agua ya es salada, es salada para los animales, y esa agua la que los van a dejar para tomar no la he ocupado, pero la va a llevar. Normalmente, yo estoy acá, fincao hace, soy un hijo adoptivo, soy hace 13 años adoptado en esta zona, y ¿qué es lo que he visto? Sacaba agua de mi pozo a 5 metros, hoy día, a 13 años, estoy sacando agua para nuestro espalto, que son poquísimos, son de una sustentabilidad para nosotros, nuestro pequeño huerto, estoy sacando a 11 metros el agua. Y dos minutos, ¿qué significa eso? Que se nos han caído las napas, en 13 años, por el año, han caído como en 40 y 50 centímetros, mensualmente están cayendo 4 centímetros. Es alarmante lo que estamos viviendo, señores, es muy alarmante, las autoridades que me pueden estar mirándome en este minuto, un lugareño, una persona que está viviendo en un predio de sustentabilidad para nuestro provecho, somos personas pensionadas, estamos en la postrimería, en nuestra situación precaria, en una situación lamentable que estamos viviendo.